¡Suscríbete al canal! ¡Que comience la misión! En esta aventura nunca antes vista, Rocket necesita tu ayuda para devolver la música a todo el mundo. ¡Qué canción tan divertida! ¿Crees poder ayudar al equipo en su nueva misión musical? ¡Oh, Siberia! ¡El Kremlin! ¡Escucho música! Rocket al rescate del ave de fuego de Minnie Einstein de Disney. Un estreno nunca antes visto en DVD. ¡Nada nos detendrá ahora! ¡Muy pronto en Disney DVD! Cada historia tiene un comienzo, pero solo una inicia bajo el mar. ¡Ariel! Walt Disney Pictures presenta La Sirenita 3, Los Comienzos de Ariel. Descubre la historia que no conocías. En este lugar hay mucho más por descubrir. Cómo una adorable sirenita transformó un reino entero. Ven acá, Sebastián. Vamos. ¡Esa niña me va a volver loco! El inicio de una amistad. ¡Mi nombre es Flounder! ¡Jú-jú! Y cómo nació la música. La Sirenita 3, Los Comienzos de Ariel. Una nueva película en Disney DVD. Muy pronto. ¿Saben cómo la naturaleza obtiene su fulgor? ¿Quién en cada estación le da su luz y color? El secreto es que es obra de las hadas. Y en un lugar muy especial, llamado el Refugio de las Hadas. Hadas de diferentes talentos practican sus habilidades mágicas. Y se preparan para el cambio de las estaciones. Pero un día, un hada muy especial habría de llegar. Con una magia que nadie había visto jamás. Ustedes ya la conocen. ¡Tinkerbell! 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 ¡Uh! ¡Tinkerbell! Ahora conoce la historia. Del hada más querida de todas. ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo encontró su lugar? ¿Y cómo cambió su mundo para siempre? Tinkerbell. Una nueva película. En Disney DVD. Tenemos un caso. Hay muchos amigos que quieren jugar contigo. ¿Tú también quieres ser detective? Y te están esperando para vivir nuevas aventuras de las que no te vas a olvidar. ¡Los detectives investigarán! ¡Bienvenido, Jorge! En el nuevo Playhouse Disney... ¡Tenemos una misión! Imaginar y aprender es muy divertido. ¡Bienvenido, Jorge! Solo por Disney Channel. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido, Jorge! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!